Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecero.com donde el objetivo principal es probar la más reciente y última del año 2022 cerveza de Alameda Beer Company que se llama Toa Tatua donde me llamó la atención el nombre de la cerveza no el nombre de fantasía, sino que el estilo porque dice aquí Oceanic IPA es decir, esta es una IPA de Oceanía y curiosamente hace muy poco también se lanzó otra cerveza con un nombre muy parecido que es una Pilsener o Pils de Oceanía que es esta cerveza correlativa del Facking Project junto con la cervecería Grid y ahí dice Oceanic Pils, Oceanic Pils, ¿cierto? y además tengo aquí la más reciente también cerveza Hasta Pronto que se llama It Must Be Love dice New Zealand Pils así que bueno, básicamente llegué entonces a la información de que se trata de alguna cerveza con lúpulos que antiguamente, bueno, uno le llamaba lúpulos del Nuevo Mundo pero acá específicamente son lúpulos ya sea de Nueva Zelanda o de Australia ¿cierto? que es como la región ahí de Oceanía están aquí ordenadas por intensidad 4,9, 5,9 y 7,3 así que bueno, comencemos con la primera que vendría siendo la... bueno, de hecho la cerveza se llama Amor Azul y me recuerda el logotipo de esta cerveza algo me recuerda... no sé si será... bueno, ahí aparecen... es bien diferente el diseño porque aparecen aquí unos... yo me imagino que estos son los personajes de la cervecería este me parece que es como uno de los personajes que es de Grid y este es el Facking Project así que bueno, aquí también lo otro curioso es esta cerveza voy a leer aquí lo que dice aquí dice lúpulos pacífica y galaxy no lo mencionaba en el post de Instagram que es lo que finalmente todos usan actualmente ¿cierto? en este caso la cervecería al lanzar esta nueva cerveza aparece ahí en Instagram entonces esto tiene lúpulos pacífica y galaxy pero más tan interesante probar esos lúpulos y el Evo, ahí el Facking Project como siempre jugando ahí con los nubes yo hice los números y todo eso aquí dice Evo Playa es decir, es un Evo que está muy refrescante muy ideal digamos para estas temperaturas altas que tenemos actualmente aquí en Chile vamos al tiro entonces con esta primera cerveza Oceanic Pills podemos ver al tiro entonces un color bastante claro es como un amarillo palio salió una buena abundante espuma pero aquí está ahora como que ya desapareciendo como una espuma medio rocosa también no es como la típica espuma quizá un poquito más densa esto también me indica que en realidad esta cerveza nos trae mucho cuerpo va a ser de un cuerpo bastante ligero y no puedo, como aquí no estamos comparando las tres cervezas sino que estamos aprovechando de gustar las tres cervezas que lo que tienen en común en este caso venía siendo los lúpulos voy al tiro entonces con el aroma de esta Oceanic Pills que es una cerveza muy ligera así por lo menos se promociona aquí pueden ver el color, cierto, de la cerveza ese turro que está ahí claramente por el dry hopping que tiene la cerveza que se le hizo aquí para que quiera más lúpula aún, cierto, un aroma sí, y el aroma que tiene es como principalmente este típico perfil del lúpulo bien frutal tiene quizá ahí un poquito, un poco ahí quizá como uva blanca algo también ahí de mango probablemente no sé si cuál, no sé si Galaxy de Australia y Pacífica me parece que es de Nueva Zelanda me parece que esa es como la diferencia entre ambos pero están súper, súper así como restringidos el lúpulo por lo menos el lúpulo en aroma aunque sea, aunque tenga este perfil frutal igual está como bastante, bastante piolo el lúpulo o sea, no está demasiado fuerte, digamos, la presencia del lúpulo está ahí como bien ahí leve, por así decirlo voy al tiro aquí al sabor sí, está súper interesante porque en sabor está bastante presente el lúpulo tiene como este perfil frutal, dulce como entre, ya mencioné, entre uva blanca algo quizá como ahí de mango podría ser pero muy, muy ligero todo súper ligero, digamos, en aroma y también en sabor obviamente esta cerveza está hecha para tomarla así en grandes cantidades porque tiene poco alcohol es súper refrescante, ligero, bueno ahí ahora salió la espuma un poquito más ahora tiene un poquito más de espuma, un poco más densa yo no sé, yo no sé si a esta altura uno podría hacer como cierta diferencia entre los lúpulos de por ejemplo, no sé, los súper lúpulos, ¿cierto? americanos, por ejemplo, no sé, como Mosaic, Citra o estos lúpulos que son un poquito más no sé si, bueno, el Galaxy igual tiene su tiempo pacífica, no me sonaba de antes no sé si uno podría hacer a esta altura alguna diferencia entre estos lúpulos y otros lúpulos o sea, para mí igual son todos muy, muy parecidos yo creo que es probable que a lo mejor en el mismo proceso de elaboración o mejor dicho, yo creo que en el producto final puede que no se note mucho aunque ahí quizá habría que hacer una comparación hacer un versus, no sé, por la misma cerveza hecha con varios lúpulos, no sé, por el gringo versus de Oceanía, por así decirlo, ¿cierto? y ahí ver qué onda pero yo creo que la diferencia va como más por el lado de la producción de la cerveza porque yo creo que los lúpulos de Oceanía yo creo que deberían ser un poquito más baratos que los lúpulos gringos es algo que a mí me tinta, no sé esa es como la impresión que yo tengo vamos con la siguiente, que es esta New Zealand Pills que para mí es como casi lo mismo que la Oceanic Pills, ¿cierto? simplemente que no le pusieron el nombre Oceanic Pills pero también es una cerveza muy ligera la cerveza base es una Pills, agarro Pills y tiene 5.9 grado de alcohol esta tiene además adición de jugo de Sauvignon Blanc entonces aquí, ahí está hasta pronto aquí con su diseño bien característico y su... ahí está, ¿cierto? la cerveza yo creo que le agregaron a este jugo de Sauvignon Blanc o sea, en teoría, esto calificaría como una Grey Pills ahí sí, ahí se abrió ahí sí, ahí se abrió claro, el amor azul del Fucking Project y Grey Pills pero sí tiene como que más espuma y la espuma es como un poquito más blanca también este tiene como un color un poquito más pronunciado es como un dorado no es un amarillo, sino que es dorado y está bastante clara la cerveza y en aroma, veamos aquí el aroma sí, en aroma es un poquito más potente el perfil del lúpulo y de hecho se siente como... se siente la uva que claramente ahí proviene del Sauvignon Blanc y se siente también un poquito ahí de... yo lo siento entre medio como resinoso y está como bastante intenso el perfil del lúpulo por ejemplo, si comparáramos estas dos yo creo que esta está como un poquito más agradable porque es como más ligera en aroma digamos el lúpulo, como yo mencioné antes que esta de hasta pronto porque esta como que igual está bastante intenso tiene un lúpulo, no sé cuál será el que... el que... porque no aparecía ahí en la página web y todo, no creo que aparezca aquí en la lata, a ver... claro, no dice bien el lúpulo que tiene pero yo creo que sí tiene algo parecido derivado por ejemplo el lúpulo mosaic porque ese es como el perfil que tiene como medio de fondo y además, cierto, de la uva y cierto, este perfil frutal, cierto... quizá un poquito más como entre comillas es como más clásico, se podría decir de lúpulo que se usa en la IPA, cierto... vamos, el tiro con el sabor de esta cerveza de apariencia sí está bastante bonita la cerveza sí, me hace recordar el lúpulo no sé si era el Aida J7, puede ser... no recuerdo bien si era el Aida J7 o el Brook 1 uno de esos dos, que de hecho voy a dejar linkeado ese vídeo donde yo hace un año atrás, más o menos, hice un vídeo probé la serie Prisma de Granizo donde ellos hicieron siete cervezas single hop cada una con su misma cerveza base, se supone pero con distinto lúpulo único y ahí había uno de esos lúpulos, no sé si era el Aida J7 o el Brook 1 que tenía este mismo perfil yo no sé si Aida J7 o Brook 1 vienen de allá de Australia o de Nueva Zelanda está igual de ligera, digamos, la cerveza aunque claramente que tenga adición de uva hace que sea un poquito más dulce y tenga también un poco más de cuerpo la cerveza esta ha sido la más ligera de todas esta es como una especie de súper ligera, digamos súper refrescante a la vez y esta tiene como un perfil más dulce un poco más frutal también por el lado de la uva y vamos entonces con la última la que nos convoca, por así decirlo que también es de Oceanía en este caso ya es una IPA de Oceanía y antes de abrirla solamente comentar que claro como yo dije al principio del vídeo me llamó bastante la atención que varias cervecerías estén utilizando el mismo nombre de alguna forma para referirse a como un subestilo ¿cierto? de cerveza así que yo investigué y hay una cerveza que es de una cervecería gringa que se llama Elder Pine Brewing que de hecho se llama Oceanic Oceanic es una pilsener también la se gana del año 2021 y en Antap por lo menos ellos la dicen que es una Southern Hemisphere pilsener en decir una pilsener del hemisferio sur así como que ellos la bautizaron entonces no sé si la Oceanic Pils o Oceanic IPA no sé si vienen de esta cerveza que se llama Oceanic ¿cierto? de Elder Pine Brewing puede ser yo no había topado con otra cerveza por lo menos acá en Chile con ese como nombre para su estilo ¿cierto? así que por eso me llamó bastante la atención y bueno la cerveza de Alameda que la vamos a empezar aquí a abrir desde ya como siempre esta es la última cerveza de nuestro Alameda Big Challenge se llama Toa Tatua y tiene dos versiones en su diseño que no sé en realidad por qué lo han hecho pero está la la versión este creo que es la versión negativa porque está esta misma pero con los colores al revés que es como la versión en blanco por así decirlo y esta es como la versión en negativa claro y aquí podemos ver aparecen Toa Tatua es como el fondo de tatuajes eso es como que lo representa la cerveza ahora yo no sé si los tatuajes en sí representan son los que utilizan por ejemplo los aborígenes australianos puede ser no sé ahí quizá algún experto en tatuajes nos podría indicar pero aquí claramente aparecen tatuajes como bastante particulares y aquí bueno esta cerveza esta Ochanic Ipa tiene lúpulos wakatu Nelson Big Secret y Muteca que son de Nueva Zelanda y de de Australia también así que déjame con esta en cuanto al aspecto le va como más como una especie geese geese y pa por si caso esa es como la impresión que da no sé si ahí a última hora quizás se le ocurrió ponerle ese nombre de Oceanic Oceanic IPA pero aquí pueden ver en cuanto al aspecto como si fuera una geese y pa cierto muy muy turbia cierto de color así entre amarillo cierto algo dorado con una espuma muy densa sí y el el perfil del tiene igual está interesante yo le siento como entre mango papaya durando también yo creo que hasta ahora como que esta ha sido quizás una de mi IPA favorita o sea una de una de las mejores IPA quizás que he hecho a la media está interesante sí súper frutal súper frutal la la cerveza no está para nada amarga no tiene como IPA también este típico final seco cierto me gustó la IPA toda tatuada de Alameda yo creo que está como dentro de mi IPA favorita de Alameda quizás sea por el tema del clima también que a lo mejor un clima como este que cuando hace no sé por 30 o más de 30 grados hoy día en realidad por ejemplo que estamos grabando este video casi ya terminando el año estamos a finales de diciembre no hizo tanto tanto calor pero igual está como caloroso entonces hoy no quizás agradece algo refrescante pero a la vez no tan intenso cierto y ahí donde cualquiera de estas tres cervezas están ideales esta está súper ligera súper ligera súper tomable como ahí mismo ellos lo mencionan tiene tomabilidad infinita cierto esta es un poquito más dulce quizás uno la podría quizás disfrutar un poquito más lento para aprovechar cierto de saborear todo lo que tiene ahí en cuanto a la uva este lúpulo bastante potente que no sabemos cuál es pero yo estoy casi seguro que es un lúpulo que tiene un número en su nombre y luego entonces tenemos la Oceanic IPA Oceanic no sé cómo sería en inglés Oceanic Oceanic bueno aquí digámosle en español nomás una Oceanic IPA que hacía súper frutal súper agradable súper dulce bastante dulce también 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 tono muy alta 7.3 grados 5.9 4.9 yo creo que si quisiéramos ordenarla de cuál problema a mí personalmente me gustaron más sin ningún orden en particular yo las dejaría de la siguiente manera yo creo que dejaría en primer lugar la Oceanic IPA de Alameda en segundo lugar yo dejaría la Amor Azul del Fagin Project con la cervecería Grit de Osorno y en último lugar dejaría la Hasta Pronto y por qué sería ese de mi ranking porque encuentro que la toda está súper está súper frutal está súper refrescante a la vez tiene muy buena tomabilidad y tiene algo también como algo más algo un poquito más interesante digamos para para disfrutar cierto la Amor Azul que no tiene nada que ver en cuanto al estilo solamente tiene su nombre como parecido cierto porque también usa los mismos lúpulos de su lugar del mundo cierto es como el otro extremo porque está como que no tiene mucho cuerpo el lúpulo tampoco es tan potente pero igualmente tiene una muy alta tomabilidad y por qué dejo este en último lugar porque creo que el lúpulo que tiene ese lúpulo que estoy casi seguro que es un lúpulo con un número cierto que viene que viene de allá de Oceanía y de Nueva Zelanda específicamente porque esta es una New Zealand Pils yo creo que tiene no sé si está bien por lo menos para mí esta combinación de la uva con este tipo lúpulo porque ambos se potencian y de por sí por ejemplo el Sauvignon Blanc ya es como es como bastante potente en cuanto a la uva y más encima este otro lúpulo que es súper potente también entonces como que queda una cerveza que sí que sea un poquito menos tomable que las otras dos por así decirlo y por eso quizás quedaría en este lugar pero como ya mencioné no estamos comprándolas entre ellas como estilo ni nada de eso simplemente que hicimos este como mini especial de cerveza con lúpulos de Oceanía ¿cierto? y espero que les haya gustado el video aprovechan de suscribirse ponerle like así que nos vemos en un próximo video de rutacervecera.com